El año en el cual se va a aplicar por primera vez la ley de cuotas que tuvo un largo traginal, por lo menos en dos legislaturas, en una fue frustrante y en otra, mediante todos esos acuerdos, se logró esto que se va a aplicar por primera vez. Por primera vez se aplica a nivel del Senado y de la Cámara de Diputados y de las juntas electorales y juntas departamentales, que esto va a ser después en la elección del mes de mayo y obviamente en las elecciones municipales que son también conjuntamente con las departamentales. Ya se aplicó respecto a los órganos deliberativos nacionales en la elección anterior, en el año 2009 y en esta que recién culminó. Y también se ordena, se mandata, que las direcciones de los partidos políticos también cumplan con la participación de mujeres dirigiendo los partidos. Sucedió que varios, para todo, tuvieron que cumplir con esta normativa, pero después, por distintas medios, esto se fue diluyendo, aunque porque los titulares debían renunciar de los partidos políticos en las direcciones para ocupar otros cargos, como le pasó a la diputada Piñayrú, que igual lideraba un órgano departamental del partido político, y que en algunos casos debieron los hombres, o sea, ocupar. Pero suponemos que en esta segunda etapa de aplicación de la ley respecto a los órganos deliberativos nacionales, o sea, a los órganos de los partidos políticos, a la soberanía, no va a ocurrir de ninguna manera. Eso es de esperado. Las mujeres en el Uruguay, de diferentes maneras, se han ido instruyendo, por decirlo así, las mujeres políticas, de lo que es esta ley de participación política, que tuvo dos etapas muy importantes, una complementaria de la otra. Y ustedes tienen que recordar que el Parlamento sacó una ley que luego fue interpretada por la Corte Electoral, pero no con la claridad que requería. Y eso lo que ameritó fue que la misma bancada bicameral femenina, en un acto de interpretación rígida, como debe ser de la ley, sacó una ley complementaria que aclara para nuestro sistema de suplencias cómo debe ser tomada en cuenta la participación política. Y voy a referirme a las palabras que hizo la diputada Piña Irúa cuando se sostiene que la tercera, la opinión pública dice que la tercera tiene que ser una mujer, tanto de los titulares como de los suplentes. No, señores. La ley lo que dice es que cada tres, dos personas tienen que ser de un sexo y otra de otra. Lo mismo ocurre para los titulares y lo mismo ocurre para los suplentes. Entonces, no es que la mujer deba ir tercera suplente o tercera titular. No puede ir primer suplente, puede ir primera titular o puede ir segunda titular. El problema es, como se comenta en los corrillos políticos, el problema son las mujeres. Y no es así, porque las mujeres, no, en política no son un problema, mirado desde mi punto de vista. Al contrario, es un beneficio, porque representa, trabaja con una óptica totalmente diferente a lo que es la óptica masculina. ¿Qué hay mujeres con óptica masculina? Bueno, toda la vida hubo y habrá, porque son formas de educación. Pero parte de la red de mujeres políticas, de la bancada bicameral, de todas las organizaciones sociales vinculadas al sistema político, de los institutos, de los institutos de derechos humanos, demostrarles que la cabeza es diferente y que nosotros somos, y somos, más de la mitad y por lo tanto, si uno es más de la mitad, tiene derecho a ocupar la mitad. Es una cosa así de sencilla. Entonces, la Corte Electoral, que ya internamente reglamentó la elección de octubre y del eventual balotaje, porque lo tenemos que hacer así, y que está en los últimos retoques de lo que es el anexo informático, que son requerimientos que los que trabajan en política y están en el aspecto electoral de registrar las hojas electorales con las listas de candidatos necesitan, justamente para qué? Para que en el choque de la inscripción de las listas de candidatos y de acuerdo a los sistemas de suplentes, que nosotros tenemos cuatro sistemas de suplentes, nosotros podamos hacer los choques, confrontar efectivamente de que se cumple con la cuota o con la ley de participación política, de que entre tres, uno es de diferente sexo, dos de un sexo y otro de otro, más todos los otros requerimientos respecto a los artículos 78, los residentes, etcétera, las ciudadanías legales y tienen tres años de ejercicio para ser candidatos, la edad, etcétera, etcétera. Todos los controles que naturalmente se tienen que hacer, hoy le agregamos el tema de la participación política de la cuota. Y en eso, como lo hicimos y ya en la segunda, dos veces con la inscripción de las hojas de votación, con las listas de candidatos a los órganos deliberativos nacionales y departamentales, lo que son las convenciones vulgarmente que conocemos, el primer desafío para la elección nacional va a ser y así se va a cumplir. Entonces, el problema de la mujer es un tema de los partidos políticos. Nosotros vamos a cumplir la ley. Y acá, quiero decir que el sistema político, en alguna medida, cuando designa a la corte electoral, tengo el orgullo de ser una de las dos mujeres que integra este organismo, por lo menos en calidad de titulares. Porque sí, si bien hubo en alguna oportunidad una ministra, como fue la doctora de la Reta, había accedido por suplencia, por vacancia de la titularidad del cargo. En este caso, el sistema político entendió. Y eso, si bien puede ser leído como un reconocimiento, también es un gran desafío para quienes estamos allí, incluido con la secretaria letrada, de poder lograr la estricta control de lo que la ley y la voluntad política al dictar las dos leyes se cumplen. nosotros no nos podemos apartar de la ley en modo alguno, nosotros no podemos apartarnos de las normas constitucionales en modo alguno, pero lo que sí tiene que tener la tranquilidad del sistema es que se va a cumplir en todos sus términos. me parece que para nosotros es un gran desafío si el sistema político entiende que esto va a prorrogarse en el tiempo es un tema de quienes accedan a las bancas. Es muy difícil sea manifestado, nuestras listas son cerradas y bloqueadas, es posible que en Montevideo las listas de candidatos de Montevideo de los partidos políticos algunos accedan a tener tres o cuatro cargos entonces ahí podemos tener la posibilidad de una o dos mujeres en el interior del país excluyendo Canelones que va a tener una adjudicación previa de bancas de 14 o 15 legisladores diputados puede darse la casualidad de que alguna lista también fuerte tenga la posibilidad de tener tres legisladores y obviamente uno de ellos sea mujer pero en el resto del país en general se accede uno por cada partido político y si son dos es muy difícil que esos dos del mismo partido sean del mismo sector político entonces el hecho de poder mantener más tiempo en la legislatura esta ley más que esto perdure en el tiempo puede ser muy positivo y dependerá de la nueva composición del parlamento ese es el gran desafío y que quienes accedan quienes accedan tengan la perspectiva de género de entender que hay situaciones que deben perdurar en el tiempo para demostrar de que son efectivas las reglas electorales en clave de género hemos tratado desde distintos puntos de vista de la academia desde nuestra óptica como ministros de la corte electoral con otros compañeros del organismo desde los partidos políticos hemos recorrido el país hablando creo que concientizado el sistema político está por eso es el temor porque hay demasiada concientización de que tal se debe ocupar muchas gracias